¡Wooow! Noticias. Comenzando con lo primero que nos comentó Bungie respecto a su reacción y nuestra reacción a Beyond Light. Vamos a ir directos al grano. Dijeron, la lista de recompensas inicial de esta actualización fue demasiado corta. Fue frustrante estar jugando a Destiny y ver a otros jugadores usando un arma que ya no se puede obtener en el juego. En fin, con la llegada de cada temporada en año 4, el ecosistema de poder de Destiny para las armas aumentará. Excepto en contados casos, las armas que puedan alcanzar el límite de poder seguirán pudiendo obtenerse dentro del juego. Los próximos lanzamientos anuales contendrán más armas nuevas para obtener que en Más Allá de la Luz o en Bastión de Sombras. Es decir, eso ya, ese último dato era para el próximo año, para Reina Bruja. Luego también dijeron que cambiarían el ecosistema de poder, dijeron. En la temporada 13, vamos a añadir 6 nuevas armas de leyenda a nuestras actividades rituales. Dos para Asaltos, dos para Gambito y dos para Crisol, lo cual es perfecto. Además de las armas anteriores, los Asaltos de Ocaso tendrán 3 nuevas armas únicas. Con la aparición de Palindromo, Enjambre y Precio Sombrío por primera vez en Destiny 2. Y es por primera vez en Destiny 2 porque son de Destiny 1. Si tenéis agallas para enfrentaros al Ocaso Gran Maestro, también podréis obtener armas expertas de esas armas. Lo cual es perfecto, nuevas armas adepto también. Luego, entre otros cambios, nos dijeron. La protección frente a ataques D2 para los jugadores de Destiny 2 en consolas llegará durante la temporada 13. De nuevo, buenas noticias. También volverá la Cámara de Cristal, aunque esto no sabemos si ocurrirá durante la temporada 13. Se teoriza que sí debido a los oráculos que se han empezado a escuchar en Ciudadonérica, entre otras cosas. Pero eso aún hay que confirmarlo. Crossplay, de nuevo, no sabemos cuándo llegará. Yo creo que ya diríamos que para la temporada 14. Pero sí, alrededor de la 14 diría yo. Luego también, durante la 13, llegarán dos asaltos. Saber Caído e Igualidad de los Demonios, que son dos asaltos que regresan de Destiny 1. Y eso junto con la ampliación del Cosmódromo, que alcanzará el tamaño actual que tiene el Cosmódromo en Destiny 1. También se ampliará la rotación de sectores perdidos maestros y de leyenda para incluir los sectores perdidos de la Luna durante la temporada 13. Y también habrá tres nuevas piezas de arma exótica que conseguir en dichos sectores. Continuando con las novedades de la temporada 13, dicen... Esto es lo primero que veréis al llegar a la temporada 13. Han rediseñado las armaduras Alboren Soñado de Ciudadonérica y Sueño de la Perdición de la Luna. Esas aparecerán con estadísticas altas en la Mazmorra Trono Despedazado y Foso de la Herejía. Luego el cofre final de Foso de la Herejía ya no dará una pieza de armadura Sueño de la Perdición en obra maestra. En lugar de ello, la pieza de Sueño de la Perdición aparecerá con 7 de energía de armadura y garantizará que aparezca con al menos más 16 en dos valores distintos y con estadísticas más altas en general. Luego los objetos de clase de Sueño de la Perdición no aparecerán en ese cofre. También han rediseñado 4 armas para Ciudadonérica que son Vigilia del Despertar, Insomnio, Concesión e Historia ya contada que ahora cuentan con nuevas ventajas. También las armas de Ciudadonérica que aparezcan en Mazmorra Trono Despedazado pueden tener ventajas que ya no están disponibles en los objetos provenientes de otras fuentes de recompensas. Luego también han rediseñado otras 4 armas para la Luna que son Premonición, Hereje, Blasfemo y Apóstata. Premonición solo se puede obtener en Foso de la Herejía. En fin, estas armas aparecerán con nuevas ventajas y también pueden venir con ventajas que no estén disponibles en los objetos provenientes de otras fuentes de recompensas. Luego se amplía la rotación de los sectores perdidos de leyenda, ya os lo he comentado antes, todos los de la Luna, que incluirán también los 3 nuevos exóticos, aún no revelado. Luego, para temporada 13, Gambito y Crisol serán actualizados, al menos los vendedores, para tener un nuevo sistema de rangos que nos permitirá obtener unas nuevas series de recompensas, como veis de fondo en pantalla. Y estas se obtendrán al alcanzar ciertos niveles de rango, y por cierto, al reiniciar obtendréis el fragmento ascendente, al menos en el caso de Crisol, y obtendréis otra serie de recompensas. En lugar del emblema y shader que ya habréis obtenido, aparecerán otra serie de materiales, como veréis ahora de fondo en pantalla. De hecho, lo tenemos justo aquí en esta otra imagen, aquí lo veis. Así que mucho mejor, ese es uno de los cambios que han hecho, no son todos para Crisol, pero esto está genial, que le den un poco más de cariño a los vendedores. Y esto, deberían haber hecho lo mismo para Gambito, aunque no nos lo han mostrado, y en adelante lo harán para Zabala y los asaltos, pero por la temporada 13 al menos, tendremos Crisol y Gambito actualizados. Luego, para quienes no lo sepáis, ahora cada temporada durante el año 4 mantendrá sus actividades, es decir, que aunque termine esta temporada, seguiremos teniendo al Cuervo en otra parte del Sistema Solar, ¿vale? Nos confirmaron que se moverá a otra destinación, aún no sabemos cuál, pero seguiría cargando los contratos y actividades que se pueden seguir haciendo, ¿vale? Lo único que se irá con esta temporada cuando termine es el pase de temporada, el artefacto, los mensajes de campo y los contratos de Cuervo. Los que están relacionados con esta temporada en particular, pero el resto de contenido y actividades se quedará en el juego disponible. Entonces, también nos dijeron que el próximo martes 2 de febrero tendremos un tráiler revelación de la próxima temporada, temporada de los elegidos, por lo que sabemos, según lo que nos filtró Jinsor. Y también, Bungie nos confirmó recientemente que la próxima temporada 13 regresan los engramas Umbral. Para los que no lo sepáis, estos engramas nos permiten concentrarlos en equipamiento particular, ¿vale? Es decir, si quieres armaduras con ciertos estados, puedes conseguirlas. Si quieres armas con ciertas ventajas, también puedes conseguirlas o centrarlas en depende qué tipo de equipamiento, ya sea de una actividad u otra. Es decir, hay muchas formas en las que se pueden configurar y no sabemos exactamente cómo serán estos ni el equipamiento que traerá, pero esto es lo que nos dijeron al respecto. Para empezar, ahora estos engramas se podrán obtener en prácticamente todas las actividades, ¿vale? Patrullas, asaltos, crisol gambitos, suplicio, eventos, bueno, todas, ¿vale? Y además también al derrotar enemigos, así que no tendréis problemas para obtenerlos. Ahora sí, para poder utilizar el reconfigurador prismático, ahora necesitaremos una nueva moneda llamada lente prismática. ¿Vale? Habrá una nueva forma de desbloquear opciones de concentración con este nuevo material, ¿vale? Y por lo que sabemos, estas lentes desbloquearán una nueva opción de concentración para poder concentrarlos en una colección de equipamiento más reducida y también con estadísticas específicas de armadura. Por ahora no sabemos cómo se obtendrán, dicen que no querían revelarlo, pero supongo que en apenas unas semanas ya tendremos respuesta a eso y veréis una guía. Luego, por otra parte, tenemos los nuevos sellos dorados. Habrán cuatro de estos, uno para crisol, otro para gambito, otro para las pruebas de Osiris y otro para los asaltos gran maestro. Como veis, la versión mejorada cuenta con nuevos objetivos, prácticamente el doble, al menos en el caso de impecable. Y tras completarlos tendréis un sello aún más destacable, es decir, en lugar de tener el color rila que tiene siempre, pues será dorado. Y obviamente demostrará que le has dado muchísima más caña a dicha actividad, ya sean asaltos, las pruebas de Osiris, crisol o gambito. Y ahora lo más reciente que nos han comentado ahora, por ahora, es lo del tráiler que os digo lanzarán el próximo martes 2 de febrero, es decir, mañana, ¿vale? Y también los desafíos de temporada. Estos nos permitirán obtener polvo luminoso, experiencia y otra serie de ítems que aún no han revelado semana tras semana. Como veis, hay alrededor, bueno, de entre 5 y 10 desafíos por semana y estos están repartidos en todas las semanas que tiene una temporada. Como veis, un total de 10, ¿vale? Así que tendremos mucho más que hacer, mucho más que conseguir y más razones para jugar. Y en un juego como Destiny, en el que la rejugabilidad lo es todo, pues fantástico. También, por cierto, retirarán muchos contratos, así que importante, no guardéis contratos. Para todas las temporadas y años de Destiny se os aconseja guardar contratos y abrirlos al empezar, pero en este caso no, ¿vale? No guardéis contratos, importante, gastadlos todos ya. Y también las fichas de crisol, gastadlas ya, porque no van a servir de nada a partir de la próxima temporada, ¿vale? Importante. También nos comentaron montones de cambios de sandbox en este último, esta semana en Bungie y en otra serie de artículos que nos han ido lanzando esta temporada. He hecho otros vídeos más dedicados a ese tipo de cambios, si queréis checarlos, pero estos son los más importantes que sabemos por ahora. Respecto a pruebas de Osiris, os comenté muy recientemente que ya vimos las nuevas armaduras, al menos un teaser de estas, ¿vale? Contarán con nuevas armaduras, nuevas armas, el nuevo sello y también el montón de otros cambios para PvP, así que en general estará bastante mejor, ¿vale? Obviamente tienen que tener más cuidado con lo que vienen a ser la seguridad, los hackers y demás, pero ahí. Sí, buenas noticias. Más allá de eso, en entrevistas nos confirmaron que durante el año 4 iban a lanzar nuevos aspectos y nuevos fragmentos. Os recuerdo que los fragmentos de memoria serán eliminados al comenzar la próxima temporada. Y bueno, básicamente todos esperamos, con bastante seguridad, que la próxima temporada lleguen nuevos aspectos y fragmentos con los que mejorar Estasis. También, la próxima semana nos confirmaron llegar el estandarte de hierro, el último de esta temporada, como no, así que aprovechad para sacar esos contratosito, la armadura y armas que queráis antes de que termine. Y hey, también cabe esperar cómo termina y se entrelaza esta con la próxima temporada. Muchos esperan un evento en vivo, pero dejadme deciros que lo más seguro es que no. Es decir, Bungie ya le cogió el truco, ya ha demostrado dos o tres ocasiones, sí creo que al menos dos ocasiones, ahora no estoy del todo seguro si eran dos o tres. Pero bueno, ha demostrado que puede hacer eventos en vivo, no hubo fallo, pese a que eran un poco lentos algunos, quiero decir, no fallaron y pueden hacer más. Pero personalmente no creo que haya uno esta temporada, no solo porque ya dijeron que no iban a hacerlos todas las temporadas, aunque dijeron que querían hacerlo todo lo que pudieran, sino porque no hay mucho sentido para uno de estos eventos. Quiero decir, no sé muy bien cuál sería el evento. Personalmente, ya me deis qué opináis vosotros, es decir, siempre puede ocurrir lo que sea, pero personalmente me espero algún tipo de cinemática que una esta con la próxima temporada, similar por ejemplo a cuando mostraron la lámpara que encendía el faro de las pruebas de Osiris y unía la temporada del alba con la temporada de los dignos. Pero hey, eso es todo lo que tengo que deciros por ahora, al menos en este vídeo, decidme qué opináis abajo en los comentarios. Como os digo, hay otros temas que no están confirmados como Cámara de Cristal, Crossplay, Rasputin Exo, más otras cosillas, pero hey, cabe a esperar, ¿vale? Y ya os informaré, ¿vale? Date tranquilo, tú suscríbete, activa la campanita y ahí no hay pedo, tío, ahí ya te enteras de todo. Así que, dile a tu madre que la quieres, no te olvides, a tu padre de vez en cuando, suscríbete si no lo estás, es importante, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.